Muy buenas a todos, por fin ha llegado un nuevo juego que quiero compartir y que participéis conmigo Nuestro top del OGAE Second Chance 2021 Y al igual que hicimos hace unos cuantos meses con nuestro top de Eurovisión 2021 Quiero hacer lo mismo pero con las canciones que participan en la segunda oportunidad de OGAE Y antes de comenzar voy a explicar porque siempre que hablo de esto la gente me pregunta que qué es Aunque hice un vídeo por cierto en concreto hablando de qué era el OGAE Second Chance Pero básicamente es un juego porque no es ni un festival ni nada, no es nada de verdad Es simplemente un juego en el que los diferentes grupos de OGAE de cada país que ha habido una preselección Selecciona una de las canciones que no ha ganado la preselección evidentemente Y en conjunto después votan y una gana, básicamente es un juego, nada más El año pasado me preguntaste ¿y por qué no participa España? Porque España hizo elección interna con Universo Este año se ha habido preselección, ha quedado una canción segunda que no ganó que fue Memoria Y es con la que participa España En total son 14 canciones las que participan, 14 países Son poquitos pero bueno, vais a encontrar todas las canciones en una playlist que os pongo en la caja de descripción Un link, pero voy a ponerlo también en un pequeño recap súper rápido para que le echéis un vistazo ¡Gracias! 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 Y no sé si a primera vista Si tan rápido habéis decidido ya vuestra favorita Pero quiero que participéis conmigo Y en este caso de nuevo abro un formulario de Google en el que podéis votar Ya sabéis que me encantan los formularios de Google Creo que soy la persona de YouTube que más usa los formularios de Google Gracias Google Vais a encontrar las 14 canciones, los 14 países y vais a votar a 10 Es decir, 12, 10, 8, 7 hasta un punto como en Eurovisión Vuestro top 10 Y tenéis de plazo justamente hasta el martes que viene para poder votar Una vez que se cierre, pues de cara a la semana que viene Finales de la semana que viene traeré el resultado Con un vídeo bien hecho y como ya sabéis Con un scoreboard, con el marcador y todas esas cositas Son 14 canciones, son poquitas Pero bueno, creo que hay buena calidad Y hay sobre todo unas cuantas canciones muy muy buenas Y va a estar muy reñido el ganador Yo creo que sí Y hasta aquí el vídeo Nada más que añadir Simplemente cuidadito con las puntuaciones Porque si lo hacéis mal La votación quedará descalificada Eso sí Así que hacerlo bien por favor Si tenéis amigos de Eurofans Que les gusta este tipo de iniciativas De juegos, de votaciones Pues podéis mandarle el link a este vídeo Para que también participen Y podéis comentarme cuáles son vuestros favoritos Cuáles son las canciones que más han llamado la atención Los países Quién creéis que va a ganar Todo lo que queráis Lo podéis comentar Si os gusta el vídeo podéis darle like y suscribiros Es muy importante La verdad solamente es un segundo Darle click y darle a la campanita Para no perder absolutamente nada Me estáis ayudando Y a vosotros no os cuesta nada Así que por favor si no lo estáis podéis hacerlo Nada más, muchas gracias Y nos seguimos viendo como siempre aquí En Random's Fame Blog